Y tornaban los rayos muy fuertes. Y en eso, que me toca aquí un monstruo. Y corrí. Y sabes lo que fue lo más, pero más... ¿Qué? Que en el baño no había Regio. Suave, resistente y rendidor. Regio, el pachoncito que todos quieren. Eso sí es otro rollo. Eso sí es otro rollo.